La guitarra de Chaco Project Chaco Project es un ensamble de guitarra batería que inició en parte como un juego a manera de estudio tratando de aprender nuevos estilos ya que nosotros veníamos del rock and roll La principal característica del proyecto es la ausencia del bajo de la cual de alguna manera nos ha ayudado mucho a desarrollar más nuestra creatividad Todas las canciones obviamente empezaban de forma improvisada Tal cual como un taller, ¿no? Donde armamos y desarmamos Y a través de la improvisación fueron creciendo cada una de ellas Es música audaz, ¿no? Va fluyendo Chaco Project ahora tiene la meta de difundir este disco El disco lo vamos a estar vendiendo en nuestras presentaciones Igual por la red Esperamos pronto ya esté en iTunes Donde van a poder bajar nuestra música Vamos a tratar de llegar a donde nos acepten y donde podamos y nos dejen mostrar nuestra música 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 También es padrísimo tocar para la gente, ¿no? Que disfruten lo que estamos haciendo y lo compartamos Hacerlo nuestros cómplices, ¿no? Eso es padrísimo La música para mí es algo que Debes de hacerlo desde el fondo de tu corazón, ¿no? No debes de buscar tendencias ni agradarle a nadie Simplemente si te sabes dos notas o dos acordes Y lo quieres hacer Lo tienes que hacer ¿Qué tal amigos? Les invitamos a escuchar el nuevo disco de Chaco Project Me busca en facebook.com diagonal Chaco Project Y en twitter Arroba Chaco Project Ya disponible en iTunes Música 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 Música